Y hablando de este escenario de restricciones que hay en buena parte de la República Mexicana por el tema de la pandemia de COVID-19, la Basílica de Guadalupe aquí en la Ciudad de México cerró esta madrugada de jueves sus puertas para evitar que los peregrinos se concentren dentro del atrio de la Basílica y en las inmediaciones. Esto con el fin de evitar aglomeraciones y propagar el contagio de COVID-19. La Basílica de Guadalupe cerró sus puertas y con esto tratan de evitar que la gente siga fluyendo hacia este centro religioso. Y es que en días anteriores lo que sucedió, lo advertíamos aquí, iba a suceder. Sucedió. Mucha gente, muchos fieles guadalupanos adelantaron su visita a la Basílica y entonces se registraron largas filas para entrar a la Basílica. Hubo controles, ciertamente se instalaron controles, se instalaron medidas de contención para evitar que hubiera contagios, que se guardara la sana distancia, etc. Pero finalmente fue mucha gente la que desfiló para visitar momentáneamente la imagen de la Virgen Morena en la Basílica de Guadalupe. Esta mañana todavía llegó gente y se encontró, vamos, con que estaba cerrada la Basílica. Ya como se había anunciado, no es nuevo, no es tampoco una medida inmediata. Se anunció desde hace un par de semanas al menos que a partir de hoy, 10 de diciembre y hasta el próximo 13 de diciembre, la Basílica estará cerrada. 10, 11, 12, 13 de diciembre reabre la Basílica de Guadalupe. Entonces, pues esta es una información importante por si alguien estaba en ruta o pensando, pues vamos a ver si de casualidad se les ablandó el corazón y no abrieron la Basílica. No, está cerrado desde esta mañana. Hay, por supuesto, pues una condición única, histórica para un país de una creencia importante religiosa guadalupana. Hay desconcierto, un poco de desazón, porque en este 489 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe no puedan acudir a el templo en donde se le adora, que es la Basílica de Guadalupe, aquí en el en el noroccidente de la capital del país. Las caravanas de fieles, le digo, pues estuvieron desfilando hace algunos días, nada más el martes se contabilizaron 13,500 personas, es un mar de gente, pero bueno, ya el día de hoy cerró definitivamente en la madrugada, cerró la Basílica de Guadalupe. Gracias por ver el video.